El juego Chirimbolo, qué bonito es, con un pie, otro pie, una mano, otra mano, un codo, otro codo. El juego Chirimbolo, qué bonito es, con un pie, otro pie, una mano, otra mano, un codo, otro codo. El juego Chirimbolo, qué bonito es. El juego Chirimbolo, qué bonito es Con un pie, otro pie, una mano, otra mano Un codo, otro codo El juego Chirimbolo, qué bonito es Con un pie, otro pie, una mano, otra mano Un codo, otro codo El juego Chirimbolo, qué bonito es El juego Chirimbolo, qué bonito es, con un pie, otro pie, una mano, otra mano, un codo, otro codo. El juego Chirimbolo, qué bonito es, con un pie, otro pie, una mano, otra mano, un codo, otro codo. El juego Chirimbolo, qué bonito es, con un pie, otro pie, una mano, otra mano, un codo, otro codo. El juego Chirimbolo, qué bonito es, con un pie, otro pie, otra mano, otra mano, un codo, otro codo. El juego Chirimbolo, qué bonito es.